La verdad que tiempo queda poco, la verdad que la afluencia de trabajo que tenemos hoy es importante y bueno, estamos contentos trabajando pero con poco tiempo para recordar todo lo que ha pasado y bueno, ya no vamos a hacer un rato de reflexión en algún momento para sobre todo festejar porque la verdad que hoy estar 20 años por un emprendimiento es complicado, pero bueno, acá adelante y trabajando. Cuando llega una persona y dice, bueno, contame algo de la empresa, yo no conozco, supongamos que viene una persona fuera y dice, ¿qué es TEC? Bueno, TEC hoy es un fabricante de equipos, nosotros habíamos arrancado en su momento haciendo automatizaciones en la industria y bueno, hace ya 6 años que estamos fabricando equipos finales de línea, básicamente después de lo que es el envasado primario de cualquier tipo de comestible sobre todo, viene la parte de meternos dentro de cajas y de estivarlos en palet para poder almacenarlos. Bueno, en eso es donde estamos incursionando ya de hace 7 años para la fecha y bueno, estamos creciendo año a año con lo que es equipos instalados, soporte y bueno, por suerte los clientes reconocen la calidad de estos equipos y nos recomiendan que eso para nosotros es nuestra mejor publicidad. ¿Es como que hay que encontrar la beta sobre las exigencias del mercado constantemente? Digo, ¿no se puede trabajar sobre lo que se había originado hace 20 años? Mira, estamos en un negocio que es innovación permanente. Acá no se puede decir, agarro los planos de la máquina del año pasado y hago una igual. Nosotros estamos en un rubro donde si no va permanentemente, nosotros hacemos todos sistemas robotizados, los mismos robots van innovando y van saliendo robots con diferentes características más novedosos que hacen que las aplicaciones sean más sencillas y sean más eficientes sobre todo y bueno, eso es lo que nosotros no dejamos de hacer nunca, ¿no? Es explorar nuevas tecnologías y aplicarlas que es lo más interesante, ¿no? O el desafío más grande que hay que tener. Por ende, digo, esta búsqueda del conocimiento, de la necesidad del empresariado hace que se deba invertir mucho en esta área en particular. Sí, sí, en la parte más de, digamos, investigación y desarrollo es una de las áreas que más presupuesto lleva, ¿no? Porque... Y menos se ve. Sí, y no se ve. En realidad se ve en el producto final donde, bueno, con una de esas, con poco, se hacen muchísimas funciones y, bueno, eso es interesante para el cliente, ¿no? Sobre todo hoy se está buscando de que los equipos sean de bajo mantenimiento, que tengan altas eficiencias. Y, bueno, eso hoy la tecnología está haciendo de que se pueda cumplir con esas exigencias de los clientes. ¿Se puede cumplir con todo esto? Digo, llega un empresario, plantea una problemática y ustedes buscan la solución a ese problema, pero después se puede que el producto sea bueno, confiable, de bajo mantenimiento, que aumente la productividad. Digo, todo ese combo... Mirá, todo se puede, es cuestión de cuánto quieren pagar, porque eso es así. Porque las inversiones son, me imagino, ante tantas eficiencias son onerosas. Sí, sí, no, no, yo siempre digo que la limitante está en la relación costo-beneficio, ¿no? Uno llega a una relación donde el producto es muy bueno, pero no es tan, no es excesivamente costoso, ¿no? Hace varios años atrás la relación era que tenía que ser de muy buena calidad y las máquinas que comúnmente venían de Europa, ese tipo de máquinas, eran incomprables. Sí, hoy las soluciones son relación costo-beneficio adecuada para que, a ver, nosotros no dejamos de tener clientes que son empresarios que también están invirtiendo para una cosa o para la otra, para mejorar, para identificar una línea, y bueno, no deja de tener que tener un valor de repago, de esto, de aquello, entonces tenés que encajar en el costo. Dentro de ese costo se trata de brindar la mejor calidad. Se llevan todos los elogios la empresa Teg cuando elabora un producto. Cuando ustedes dicen, nosotros aspiramos a, dentro de 5, 10, 20, 30 años, tener productos similares a los, no sé, italianos, alemanes, ¿esos son los espejos en los que hay que mirarse? ¿O estamos muy, muy, muy... Mirá, nosotros estamos siempre mirando las nuevas tecnologías, además ahora estamos yendo a Alemania, a una de las más grandes exposiciones de Interpac, que se hace el rubro nuestro. Sin duda que las empresas europeas o americanas son las más importantes en lo que es fabricación de este tipo de equipamiento. Sí, uno se fija y se fija como meta tener calidades similares con lo que se puede hacer en la Argentina, ¿no? Bueno, ya hablamos fuera del micrófono que hoy es una serie cercana a las 30 personas. Digo, generar puestos de trabajo, generar mano de obra, yo te decía fuera del micrófono, tal vez ustedes no dimensionen en lo cotidiano lo que significa oxigenar económicamente la ciudad, trayendo recursos a otros lugares, generando puentes de trabajo, pero también con las problemáticas constantes, las incertidumbres diarias, bueno, toda esta historia hay que ir surcada. Sí, sí, la empresa, digamos, va creciendo, digamos, año a año, va creciendo en cliente, en facturación, todo, y sí, sin duda que todo lo que nuestros recursos dejan acá en el pueblo y en la zona, nada, entiendo de que debe ser importante para el pueblo y para la zona, ¿no? La verdad que uno no se pone a pensar en eso, digamos, uno piensa siempre en ir para adelante, en crecer, en tratar de generar puestos de trabajo, porque creo que es una de las satisfacciones más grandes que tiene un empresario hoy, digamos. Y la última, ¿hay un proyecto nuevo que tenga TECA a mediano plazo, a corto plazo? Digo, ¿o es tiempo de decir, bueno, vamos a abastecer el mercado en base a la productividad que tenemos? ¿No podemos pensar, no sé, o nuevos repones, o incorporar determinada nueva maquinaria, o incorporar conocimiento? ¿O sí se va a relogiar, como se dice popularmente, esa historia? Mira, sí, hace muy poco tiempo incorporamos una nueva nave industrial, que es un galpón ya que está reconstruido, se compró, y se hizo un proyecto muy interesante que es a mediano plazo, le damos de 5 o 6 años, para en ese terreno terminar de hacer una nave de fabricación nueva. Se van a incorporar máquinas, máquinas, herramientas, para poder también proveernos nosotros de algunas piezas que por ahí son imposibles sacarlas a terceros, que es lo que estamos trabajando hoy por una cuestión de rapidez, no necesitamos por ahí con emergencia. Así que, bueno, siempre se va creciendo, nosotros trabajamos ya desde hace años con el presupuesto de inversión, y bueno, dentro de los presupuestos uno dice qué vamos a hacer en el año siguiente y en los próximos 5 años, y ahí se va viendo un poquito qué se va haciendo con la reinversión de la empresa. Bueno, felicitaciones por los 20 años, ya se programan que es un asadito, un festejo íntimo aquí con los muchachos del trabajo. Mira, 3 de diciembre creo que está lo mismo. Al décimo aniversario, pero vos te digo, ¿hubo festejo? Hubo, ahora en los 20 años. Siempre querés estar enganchado, pero bueno, ya estás invitado seguramente, algo vamos a hacer, ya estás invitado, por las dudas. Por las dudas de antemano, gracias a ti, felicitaciones. No, gracias a ustedes por estar acá.